Con el inicio de la Semana Santa se registran ya largas filas en el Puente Internacional Reinos Hidalgo y es que la Isla del Padre es uno de los puntos más populares que año con año son visitados por miles de turistas tanto de Tamaulipas como de Nuevo León. Las filas vehiculares son kilométricas lo que registran tiempos de más de dos horas de espera.